hola amigos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver cómo agregar texto a la barra de tareas se da en la parte derecha vamos a ir a esta página web le vamos a dar al botón azul de download para empezar la descarga como siempre windows no lo detecta como dañino prácticamente todo programa ajeno le vamos a descargar para confirmar la descarga esperamos un 120 mega bueno voy a parar el vídeo para que no se haga muy largo pues ya lo tengo descargado voy a buscar el archivo que es un ejecutable doble pie izquierdo de ratón para comenzar tiene una versión portable en mi caso voy a utilizar la versión instalable le vamos a next instala como cualquier otro programa tiene ninguna dificultad next install de nuevo voy a parar el vídeo ya está casi instalado bien le damos a finish se va a iniciar solo bien lo que necesitamos está aquí pero es por si no estuviera vamos a utilizar el buscador que es este botón azul y buscamos taskbar clock vale le vamos a detectar más detalles le vamos a instar aceptar a instalar de este raro modificado pero hay un truco para escribir el texto en lugar de lo que aparece aquí entramos a settings y donde dice botón line vamos a escribir pues lo que queramos puede ser nuestro nombre una cita una frase lo que sea fijaros todo lo que he escrito le damos a 6 y aquí está en la parte inferior vuestro texto con el doble de longitud para desactivar el diseño activar el enable para eliminar definitivamente tendré que volver a instalar el reloj customizado por decirlo así pues nada más muchísimas gracias por la visita un saludo hasta pronto con el doble de longitud